Es espectacular con ese vestido, ¿no crees? Con esta Daniela, que niña tan talentosa, tan bonita. ¿Les gustó? Sí. ¿Les gustó el vestido de Daniela? Sí. ¿Les gustan nuestros vestidos? Sí. Bueno, pues hoy los estamos luciendo gracias a un diseñador increíble. Un diseñador, Gerardo Torres, él es de Mérida, la preciosa ciudad de Mérida, y hoy vestimos súper exceso. Además, Mérida es una del arte, es que niñeron de artistas. Es por eso que Gerardo hoy es el creador de nuestra imagen. Démosle un fuerte aplauso a Gerardo. La cultura se va a formar hoy en estas expresiones, se suman unas cosas y otras veces se mezclan. Y es el caso de este nuevo, próximo número que va a ocurrir ahora mismo, es la mezcla de dos culturas. Nuestra querida madre patria y nuestro querido México. Esto se llama Flamenco a la Mexicana, un proyecto nacido y creado e interpretado por mi queridísima María Aliaga, que además está embarazada, y que hoy tiene el gusto de compartirlo con todos ustedes. A ver, échate un pasito. ¿Así de plano? Claro. Yo no puedo. Porque acabamos de dar. Bienvenida a Flamenco a la Mexicana. ¡Un aplauso! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!